No, es un calor que no se aguanta, está muy feo, muy insoportable, hierve el pavimento ahorita. Guillermo, José, Raúl y Omar trabajan en la zona más caliente de la laguna, en donde el termómetro alcanzó los 47 grados hace 6 años y que en donde estuvo por alcanzar los 45 grados este año. Es el primer cuadro de Torreón, considerado como la isla de calor por la Comisión Nacional del Agua y de la que no pueden escapar. Guillermo Molina es vendedor de gorditas de horno en la esquina de la calle Acuña y Avenida Juárez, en donde permanece desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde debajo de una sombrilla. Para enfrentar las altas temperaturas, se mantiene hidratado. Mario vive algo similar. Es agente vial y pasa hasta 8 horas diarias a la intemperie. Protegerse con bloqueador es necesario. Tenemos que estar en cada esquina según el crucero. Hay unos cruceros donde nos toca suerte y agarramos un poquito de sombra. Hay otros donde definitivamente hay puro sol. Todos los días, todos los días. ¿Para eso traes algo de comida? No, ahorita íbamos precisamente a comprar alguna bebida para hidratarnos. Hasta el momento, ni Guillermo ni Mario han sufrido un golpe de calor. No, hasta ahorita no, pero sí me mantengo muy hidratado. A veces duele la cabeza, pero no fuera de ahí nada malo. Simplemente con estarte hidratando. Para enfrentar las altas temperaturas, se mantiene hidratado. ¿Cómo más te puedes tapar a la inclemencia del tiempo? Ante esa situación no hay cómo tapar a la inclemencia del tiempo. Más que nada. Don José Romero y Don Raúl recorren varias calles del corazón de Torreón con su guitarra y su acordeón, en busca de clientes que desean acompañar sus alimentos con un poco de música. Desde las 9 de la mañana, salen todos los días. Esta pareja de músicos prefieren retirarse a las 2 de la tarde, o si el calor es muy intenso, lo hacen antes. ¿Cómo se protegen del sol? Andando aquí por las marquesinas, donde no juega el sol. Pese a que ambos rebasan los 65 años de edad, ninguno ha sufrido complicaciones en su salud a causa del calor. ¿Cómo ustedes previenen ese golpe de calor? No, pues, ¿cómo? Pues se siente uno mal y ya, descansar, tomar una coca helada, como que si no baja la presión, si no lo haga así. Por favor, créanlo. ¡Lacen26. Gracias por ver el video.